Oye, Harry, viejo amigo, hermano. ¿Sí? ¿Quieres venir a brindar conmigo antes de que te vayas? Claro que sí, cualquier cosa que te dé suerte. Sí, señor. ¿Sabes por qué me simpatizas? Porque eres una persona sana. Alivio para el extrañimiento. Y así quiero que permanezcas. Media cucharadita para un alivio seguro y rápido. Para mi amigo Harry, el cupido andante. No digas dónde, digas cupido.